La explosión fue imperceptible para el oído humano. Un meteorito que cayó en diciembre en el mar de Berig, península rusa de Kamka, liberó 10 veces más energía que la bomba de Hiroshima, informó la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, NASA. El estallido fue imperceptible para el oído humano, sin embargo, pudo ser detectado por un sistema de monitorización global de infrasonidos, el cual fue usado durante la Guerra Fría para vigilar pruebas nucleares secretas. Esta es la segunda explosión mayor en los últimos 30 años y las más grande en Chelyabinsk, Rusia. De acuerdo con el encargado de defensa planetaria de la NASA, Linley Johnson, estos estallidos suceden entre dos y tres veces cada 100 años. Johnson indicó que el meteoro pasó cerca de una zona cercana a las rutas que transitan aviones comerciales que vuelan entre América del Norte y Asia. Te recomendamos leer, un dragón verde resplandece en esta impresionante fotografía compartida por la NASA e investigadores pidieron información a aerolíneas por si avistaron el evento y obtener más información.